Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy GPEX y estamos en Warframe Lo que estaréis viendo de fondo será una partida de Captura 4 En la cual me invitó un compañero del clan que se llama Samuel Y este no va a ser un vídeo normal, no va a ser un gameplay como siempre Va a ser un vídeo informativo de noticias Me han llegado rumores o me han llegado noticias de los próximos artículos Prime que van a sacar Y os lo voy a enseñar con alguna que otra sorpresilla Este no se sabe seguro, seguro, al 100% si van a ser estos artículos lo que van a sacar Si van a ser exactamente los nuevos artículos Prime Pero me han pasado unas cuantas cosas que me da a mi que si van a ser Y vamos a verlos En primer lugar tenemos a la Vectis Que es un rifle de francotirador, de toda la vida vamos Ideal para derribar enemigos a larga distancia Si vemos las estadísticas de impacto tiene 90-90 Perforación 78,8 Cortante 56 Y precisión 13,3 Cadencia de fuego 1,5 Probabilidad crítica 25% Y multiplicador crítico de por 2 Tiene una probabilidad de estado de 30% Y en el cargador solo tiene una bala Es semi-automático A mi yo nunca la he probado No me ha llamado nunca la atención Siempre he probado otras distintas No he probado exactamente esta Y aquí viene una Aquí viene la primera sorpresa Aquí la tenéis Esta imagen me la pasaron Me la pasó un amigo No sé exactamente si es De verdad O es un montaje Pero la verdad es que tiene muy muy buena pinta Y parece ser Parece que está Hecha para Para Warframe Que no ha sido ningún aficionado Que la ha podido hacer en media hora Y aquí pues Está en medio chino Y algunas cosas en inglés Y Vamos a ver más o menos Como Que estadísticas Podría Podría tener Un punto Comparada con Con la Vectis normal Que no me sale el nombre Vale Lo primero que podemos ver Es que De impacto Tiene 137 Cosa que la Vectis normal Tenía 90 En perforación Tiene 154 Cosa que Anteriormente La Vectis Normal Tenía 78 Con 8 Es decir Le han subido La perforación Bastante Bastante Más Ya que antes Tenía el impacto Tenía más impacto Que Perforación Seguimos con Cortante Que tiene 51 Este se lo han bajado Aquí tenemos La cadencia La La precisión 13 Con 3 3 3 3 3 4 Que sigue siendo la misma De cadencia de fuego Se la han bajado Se la han bajado A 1 Y luego Por otro lado Tenemos La probabilidad Crítica El 25% Que sigue igual Y el multiplicador Por 2 Que también Sigue igual El estado El 30% También sigue igual Aquí vemos Que le han Le han aumentado El cargador A 2 balas Y Le han bajado La velocidad De recarga Se la han bajado Una centésima Antes tenía 0,9 Ahora tiene 0,85 Que tampoco Es tanto Eso ha sido La primera Arma Prime Que creo Que van a sacar Que va a salir Y la verdad Es una sorpresa Yo no me esperaba Lo que va a venir A continuación Yo me esperaba Una cosa más Normal Más Más tranquila Por así decirlo Vamos con el siguiente Artículo O objeto Prime Que creemos Que creo Que van a sacar Aquí tenemos A Carrier Todos sabemos Que es un Centinela Buscador Que tiene El poder ese De aspirar Los objetos Que te lo acercan Y vemos Sus estadísticas De salud Tiene 200 Escudo 100 Armadura 50 Y de poder 100 Algo normal No No es un Mal No es un Mal Centinela A mi me Me gusta Pero Ya sabemos Que ahora mismo Solo hay un Centinela Que es Prime Que es el Weir O algo Algo así Que parece Una serpiente Y aquí tenemos El Carrier Prime Ya os digo Que no es seguro De que sea esto Pero me han pasado Imágenes Me han pasado Y tiene muy Muy buena pinta Y yo no diría Que sea falso A mi me ha convencido Y vamos A ver Bien Tenemos Salud 400 La han aumentado 200 Más de salud Escudo 100 Sin igual Armadura 150 Está bastante bien La ha aumentado 100 Este El Número 8 Este De aquí He intentado Sacar He intentado Pero nada No sé Lo que es Y luego Tenemos El poder Tenemos 100 100 De poder Que es el mismo Que teníamos Este Este Guardián Este Centinela Va a tener Bastante juego Dentro Quiero decir Va a tener Bastante uso Va a ser Comparado con el otro El otro Es Es una mierda Ya que este Tiene 200 Más de salud Tiene 100 Más de Escudo De armadura El escudo Lo tiene Igual Pero Se nota Se Se Nota Ese Cambio Luego Vamos 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 a venir Con Con lo bueno Con lo interesante Esta vez Es un Warframe Es un personaje Que a mi Sinceramente Me gusta Bastante Es No es malo Es bastante bueno Y El personaje Que creo Que van a poner Prime Va a ser Ash Ash Va a ser el nuevo Prime El nuevo Warframe Prime Y el Warframe Normal Tiene Estas estadísticas Que podéis Ver Tiene 150 De escudo No Joder 150 De salud 100 De escudo 65 De armadura Poder 100 Y aguante 100 Normal El que hemos utilizado Todos Alguna vez Y Chan 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 Aquí tenéis El El Ash Prime Aquí lo podéis ver En la imagen Que sujeta La Vectis Es El arma Que hemos hablado En un principio Y aquí Veis Las estadísticas La salud Si igual 150 El escudo Se la ha aumentado 25 La armadura Que lo veo yo Bastante bien Se la ha aumentado A 150 Antes tenía 65 Ahora 150 Va a ser un poco Más Más duro Que lo veo yo Bastante bien Luego ya Lo demás Lo tiene igual Poder 100 Y aguante 100 Lo tiene Lo demás Lo tiene igual Las habilidades Y todo Son iguales Así que Aquí Podéis ver En la imagen Ash Prime Y eso Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle a like Compartid Y Suscribiros Que no os olvides Pues nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!